Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, señor Tamames. El 6 de febrero de 1979, un buque butanero de la compañía Cepsa zarpaba del puerto de Alcudia con destino a Cartagena. Las previsiones meteorológicas eran buenas, pues anunciaban cielo despejado. Cuando el reloj marcaba a las 23.17, navegaba con su explosiva carga sobre una mar rizada a 15 millas al este de Formentera. Bajo suave viento de poniente y nada hacía presagiar una azarosa travesía cuando, repentinamente, el capitán observó unas luces por estribur. Aquellas luces le desconcertaron. No eran las de posición de otros buques, ya que su color era rojo y amarillo y se movían con celeridad. Finalmente, el capitán pudo distinguir lo que eran. Tal y como declaró a las autoridades militares, por supuesto, eran ovnis, al menos 50 ovnis. El nombre de aquel buque butanero era Tamames. Ahora el señor Tamames ha divisado exactamente 52 ovnis. 52 que, con sus firmas, le han permitido pisar hoy esta cámara. 52 ovnis, obvios, ventajistas, notoriamente interesados. Los hechos acaecidos en Formentera siguen sin contar hoy en día con explicación razonable. Tampoco la tiene esta moción de censura. Parafraseando a sus compañeros de aventura de Vox, señor Tamames, esta será una moción de censura legal. Pero es una moción de censura ilegítima. Porque, bueno, legal tiene los apoyos formales para presentarla. Pero ilegítima porque el discurso y las ideas del supuesto candidato ni siquiera cuentan con la conformidad de quienes le han presentado. E ilegítima también porque no busca el fin de cualquier moción de censura constructiva, que es constituir una nueva mayoría alternativa alrededor de un nuevo gobierno. Sino simplemente sacar a pasear a alguien, buscar unas portadas y poner en un brete, no al gobierno, sino su adversario electoral, el PP. Ilegítima también porque tampoco trae un programa de gobierno. Afirma usted que no es necesario según la Constitución española, pero efectivamente se lo han recordado antes. El reglamento de la Cámara, el artículo 177, señala expresamente que podrá intervenir el candidato propuesto en la moción para la presidencia del gobierno a efectos de exponer el programa político del gobierno que pretende formar. Es paradójico. Se aprovecha de la generosidad de la mesa para presentar una moción de censura sin contenido y se queja constantemente de las reglas que rigen esta moción en cuanto a los tiempos. El PNV nunca votará una iniciativa que busca minar las instituciones, con más razón viniendo de la ultraderecha totalitaria, de Vox. Una iniciativa que viene de la mano de gentes en estos mismos escaños, que militaron en grupos que intentaron hacer fracasar la democracia y que son orgullosos herederos de la dictadura. Señor Tamames, usted ha decidido venir aquí y merece que me dirija a usted con sinceridad, sin condescendencia alguna. Y así lo haré. Según sus propias palabras, ha venido a leernos una ponencia para promover una meditación parlamentaria, ha dicho así, sin programa de gobierno ni alternativa. Ni siquiera usted cree que es candidato a la presidencia del gobierno. Su discurso ha sido una colección de recortes de prensa, desideratus simplones y preguntas al gobierno a ver si le aclaran las cosas. Es válido para una amigable discusión con una cervecita en una terraza, pero no para este serio trámite. Usted nos pide ser presidente del gobierno, no es eso lo que está haciendo formalmente aquí, en este momento. Nos pide ser presidente del gobierno, pero ¿qué es lo que ofrece en realidad? ¿Convocar elecciones? Oiga, para ese viaje no hacen falta estas alforjas ni Tamames. En medio año las vamos a tener. ¿Usted, señor Tamames, está seguro de lo que dice hoy? ¿Va a seguir pensándolo mañana por la mañana? Se lo digo porque sus declaraciones son un sumum de incoherencias. A saber qué piensa usted en realidad. Me lo pregunto muchas veces. Ha pasado de creer en la nación catalana hace seis años a ver esa idea como una amenaza. Y he de detenerme, estoy obligado a detenerme en el talante intolerante que destila una parte de su discurso. Me explico. Porque lo ha hecho no solo hoy, sino también en las comparecencias y entrevistas en las que se ha prodigado. Ha dicho usted literalmente hoy aquí, los gobiernos anteriores y este han estado dominados por la sobrerepresentación electoral del separatismo. La ley electoral del 77 permite esta sobrerepresentación con lo que los gobiernos nacionales en minoría necesitan apoyos con concesiones de todo tipo. O sea, que la solución a los males de España es la modificación de la ley electoral. Porque, según usted, la presencia de partidos vascos, catalanes y gallegos en las cortes es un peligro. Para ustedes, cuando los nacionalistas hacen acuerdos políticos, eso son componentes y cesiones. Pero, claro, cuando lo hacen, como usted reclama a los grandes partidos políticos españoles, ¡ah, eso, amigo! Eso es política con mayúsculas. ¿Cesiones, dice usted? ¿Cesiones tras 40 años de incumplimiento del Estatuto de Garnica por parte del Estado? Habiendo sido reclamado una y otra vez desde esta tribuna, hay que tener cara para decir eso. Así que los nacionalistas vascos y catalanes somos el problema. Oyendo su ruda de prensa la semana pasada, me ha quedado claro que si la Guardia Civil de Tráfico siguiera en Navarra, España sería casi el primer país del mundo. Autogobierno, competencias, demás zarandajas, son las que nos distraen y desvían a España de su destino de potencia internacional. Por lo tanto, la solución para España es hacer desaparecer a los partidos nacionalistas. Lo dice el señor Tamames y lo dice Vox. Y claro, si no pueden ganar por las buenas, lo harán haciendo trampas. ¿Qué más dará a anular la voluntad democrática de tantos ciudadanos y ciudadanas que votan a los partidos nacionalistas vascos, catalanes o gallegos? Ustedes no los consideran ciudadanos con derechos, al parecer. Si no me gusta lo que piensan, les aparto, les tapo y punto. Aparte de demostrar un talante nulamente democrático, encima lo ha hecho con una falacia. No es académico, señor Tamames, afirmar sin basarse en datos. Resulta que, según usted, hay que cambiar la ley porque los partidos nacionalistas están sobrerepresentados. Señor Tamames, el PNV tiene en esta Cámara seis escaños. El escaño que el PNV sacó con menor número de votos fue el de Álava. Lo obtuvimos con 40.000 votos. Pues bien, Vox sacó el de Ceuta con 11.000 votos, el de la circunscripción de Segovia con 14.000, el de la provincia de Zamora con 17.000, igual que el de Ávila, el de Salamanca con 34.000 y el de Cáceres con 35.000. Ya ve usted seis escaños de Vox, tantos como los que tiene el PNV, conseguidos todos ellos con bastante menos votos que lo que este necesitó para sacar su escaño más barato, el de Álava. Y luego dirán que la ley electoral beneficia a los nacionalistas. No, señor, y diría más, diría más. En comparativa de votos totales y escaños obtenidos, quienes necesitaron menos votos por escaño fueron PSOE y PP. Así que menos propaganda y más academia, profesor. Estamos aquí porque nos apoya la gente, no por concesión magnánima del legislador. Por si nos faltaban motivos para votar en contra de esta moción de censura, quiero recordar que usted defendió insistentemente en democracia que el Ministerio Interior debería ser dirigido por un militar. No es de extrañar que fueron los ministrables de la enfausta lista del general Armada durante el golpe de Estado. Una razón más para no tener ninguna confianza en usted. De hecho, ha afirmado en esta Cámara, para remeter contra la ley de memoria democrática, que en una guerra civil no hay un bando bueno y uno malo. Eso es lo que ha dicho literalmente. Se le escapa a usted algo más que un detalle. Los franquistas se sublevaron contra el orden constitucional democrático establecido. Ese orden constitucional que tanto dice querer defender, aunque en realidad el detalle de su discurso lo desmienta por completo abogando sector por sector por una recentralización competencial. Pero ese respeto a la ley que dice usted defender. Pero algo más importante aún, señor Tomámez, tengo que recordarle que tuvimos 40 años de dictadura en la que había, no dos bandos, no, había uno, el de los vencedores de esta guerra civil que reprimía y sometía el resto. Y eso se le ha olvidado. Verá, yo nunca he creído que la edad nos capacita o incapacita más o menos, ni mucho menos. Me he conocido a treintañeros con un gran sentido común y perspicacia y a gentes de 80 que no lo han tenido en su vida. Y al revés, y al revés, evidentemente. Pero sí tengo claro que hay un tiempo para estar y otro para marcharse. Y que aquellas personas que tienen la lucidez suficiente para distinguirlo poseen un preciado don en la vida. Para ser presidente de gobierno o para pretender el voto de la Cámara hay que creer en algo, señor Tomámez. Y ser capaz de transmitir esa convicción. Ser flexible, sí, pero tener unos principios firmes también. Desde luego nuestro partido no puede votar a una figura, como es la suya, veleidosa. A un veleta partidista. Y es en realidad lo que ha sido. Incluso fue trásfuga cuando era concejal de Madrid apoyando decisivamente una moción de censura en contra de la voluntad del partido por el que se había presentado. Y en este punto de volver a mencionar al buque butanero Tamámez. Porque este buque se acercó en el año 77 en el Támez y se acercó y colisionó con el mercante alemán Eva Vite y lo mandó a pique. Usted ya lleva cuatro pecios por alcance. El PC, Federación Progresista, Izquierda Unida y CDS. No sé si va camino del quinto con Vox. Y además, este buque nos muestra más paralelismos con el supuesto candidato. Resulta que el color del casco, esto es así, pueden ustedes comprobarlo. El color del casco cuando lo votaron y comenzó su singladura era rojo, como el señor Tamámez. Pero fue cambiando de color y acabó sus días pintado de negro. Un negro tizón como el de las camisas negras de los amigos fascistas italianos de quienes le presentan hoy aquí. Ha pasado usted del rojo al negro y así va a acabar. Usted, señor Tamámez, le he dicho que le iba a hablar con sinceridad porque creo que lo merece. Usted, señor Tamámez, viene aquí con plumas de pavo real pensando que nos va a dar la elección magistral. Que es usted el preclaro hombre que va a decir las verdades del barquero y dar la solución a tanto ignorante inepto. O quizá ni siquiera eso, igual se conforma con su momento de gloria televisiva sin riesgo a asumir responsabilidades. Oiga, este trámite no es ni para dar lecciones ni para dar la opinión porque pasaba por aquí. Usted cree que hoy, aquí, en este escenario, es la vedette. Pero lo que vemos todos los demás es a una simple corista de Vox que además no sabe bailar al compás. ¿A quién beneficia todo esto? ¿Al país que dicen defender? ¿A sus instituciones? Al contrario. Semejante iniciativa no hace sino desgastarlas y convertirlas ante la gente en algo mundano y poco edificante. Vox usa los instrumentos de control reglamentarios de manera espuria para fomentar el juego de la antipolítica. Esta es ya la segunda ocasión con este trámite. Y usted se ha prestado al juego de la ultraderecha, al descrédito de la democracia. Y todo esto, señor Tamámez, tiene un riesgo personal, debo decírselo. Se lo digo también, sinceramente, lo siento por usted. Quizá cree que es usted quien utiliza a Vox para saciar su narcisismo, pero la realidad es que los firmantes de su supuesta candidatura le han utilizado. Pasado mañana nadie se acordará de usted. Ellos tampoco. Recuerde lo que le digo. Pero fíjese, incluso eso es lo de menos. Quizá piense que el buque Tamámez iba a acabar sus días con tintes de gloria en el Museo Naval de España. Sin embargo, he de comunicarle que el buque llegó a su final con su casco pintado de negro en un destartalado y olvidado desguace de Tuxpan en Veracruz, en México. Una dura metáfora del final que se le augura al prestigio que le podía quedar. Votaremos negativamente. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.